Buenas tardes, venimos de parte de la costa de Chiapas, representamos a un movimiento de consejo autónomo de la costa de Chiapas y venimos pues aquí a esta comunidad de Jacomulco, Veracruz, venimos a intercambiar palabras, a llevar pues sobre todo más conocimientos y llevarlo a comunicar allá a nuestras comunidades. Yo vengo del municipio de Piguiapa, en el estado de Chiapas, enfrentando también como coordinador del consejo autónomo de la costa, manejamos tres municipios que es Arriaga, Tonalá, Piguiapa y Mapastepec. En el continente nosotros trabajamos a las altas tarifas de luz al no pago y por lo que sigue también estamos entrevistando y trabajando también al no a las presas, no a las minas y no a los residuos, nos afectan a los mares, ríos y pampas los que tenemos nosotros allá trabajando que vivimos en la costa, que somos costeños y vivimos también de todas las faunas que tenemos presentes en nuestro territorio. La mina que se está, las minipresas y las minas, está en la unión Piguiapa, es una parte de la sierra, de los altos, y el consiguiente del río Margaritas, ahí donde se va a hacer la minipresa, que contamina a más de 100 comunidades, hacia abajo, hacia el mar, hacia los ríos que tenemos, nosotros existimos, las comunidades marginadas que somos costeños y que vivimos de esas faunas, de eso todo es territorio, y otra parte también que tenemos de los territorios de Tutlochico hasta Arriaga. Trabajamos varias comunidades y varios municipios, nos está afectando de todo a todo, desde que empiezan las minerías, vienen desde que es de los altos de Motocitla, hacia abajo, que es Mazatán, lo que acaban de decir, que es Huistla, que tenemos a Cucuyaba, a Capactagua, y son las partes municipales de las partes de las sierras de alto y aparte de las sierras de abajo, o sea, los mares de abajo, que es Mazatán, que son los puertos donde llegan, tanto también como nosotros, que es representante de todo lo de abajo, que es desde la parte de Arriaga hacia abajo, que nos está afectando muchas comunidades. O sea, les quiero decir, desde Salinas Cruz hasta Tapachula, esas son las partes más afectadas que nos pueden provocar y que no queremos que se metan esas minas, ¿por qué? Ni tampoco minipresas, porque nos afectan, nos chingan, nos joden, vaya la verdad, hablando costeño, son unas partes idiotasas del pinche gobierno que nos está haciendo y la verdad no vamos a consentir, no vamos a permitir, por eso estamos luchando, por eso somos un consejo, por eso estamos en consejos y capacitaciones a todas las comunidades, a toda la gente, para que vayan sirviendo y vayan aprendiendo lo que nos va a pasar, lo que nos van a quitar y lo que nos van a suceder de mañana pasado. Las afectaciones que nos pueden joder, pues sí, realmente es hablar de toda la fauna, ¿no? Son las pescaderías, pampas y todo lo que tenemos. Ahora, en ganado, en poco lo que tenemos, en otras pequeñas propiedades que sí existimos, pues nos van a dar en toda la torre, ¿por qué? porque no tenemos a dónde correr más, ¿no? O sea que somos pequeños propietarios, somos pobres, somos humildes y en esas bajantes que van a hacer esas minipresas, yo creo que a la explotación de esas minerías y todo eso, van a tirar toneladas de cianuro, ¿sí? El cianuro compone de varias cosas, es un mecanismo de que van a empezar envenenamientos, no nomás de las faunas, sino de nosotros mismos. Tenemos las enfermedades de cáncer, principalmente para nuestros hijos, para nosotros, ¿por qué? Porque de ahí mantenemos ese río, de ahí bebemos agua, lo ahí lavamos agua y cocina a las mujeres a veces de la parte de abajo. Otra, también tenemos el porvenir de nosotros, no retachar eso, ¿a cuál es el proyecto de nosotros? En defender a toda esa gente que vive, que no saben, que no tienen conocimiento de nada, que se destruyan porque no tienen, nunca van, el pinche gobierno nunca va a decirme vamos a hacer esto o nos pidieron permiso, a nosotros como comunidades, como pueblo, somos los que mandamos, no mandan ellos, nosotros somos los que ejecutamos ahí, desgraciadamente tenemos un problema muy grande que nosotros los ponemos y no los podemos sacar, ¿por qué? Porque se sienten más grandes que nosotros, nosotros somos los débiles, pero ya estuvo bien, ya basta, ya nos cansamos, ya estamos alertas de todo a todo, entonces vamos a marchar ese 30 de este mes, que vamos a marchar más de 5 mil personas, entre niños y niñas, estudiantes o no estudiantes, adultos o no adultos, vamos a estar presentes a darle la presentación a los municipios y al gobierno, tanto como municipal, tanto como estatal y tanto como federal. Principalmente nosotros trabajamos con el Centro de Derechos Humanos, el Digno Ochoa de Entonada, que es el que hacen los boletines, es el que se concierta y todos los que internet, por ejemplo, nacional e internacional, trabajamos con unas redes también, que es de abogados, nacional e internacional, y tenemos las redes también de instituciones gubernamentales a no, también trabajamos en una organización, metiendo la organización zapatista, que estamos ahí nosotros en Chiapas y que trabajamos con esa red también, y pues conjuntamente trabajamos con siete redes, las redes nacionales e internacionales, que pedimos apoyo y nos apoyan a todo el estado de Chiapas en cualquier tipo de organizaciones, tanto como presos o no presos, y tanto como también estamos en las manifestaciones, en derechos también de la mujer. Venimos luchando, ya llevamos como 10 años luchando en eso, y como decimos, no vamos a acabar ahí, no vamos a parar ahí, mientras Dios nos preste vida, nosotros tenemos que luchar por nuestro pueblo, por nuestra comunidad, por nuestros hijos y por toda nuestra familia. Gracias.